Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues que esta semana sea llena de luz, de éxito, de bendiciones para tu vida. Estamos aquí en el DEPA y vamos a escuchar los mensajes de los ángeles para cada uno de los diferentes signos. Para el signo de Aries estás en una etapa en la cual debes centrarte y enfocarte en lo que tiene que ver con tus emociones. Sobre todo porque a veces no has prestado las atenciones que realmente, la atención que deberías. Y algo muy importante también lo que tiene que ver con tu familia. Algo importante busca que tu comunicación pueda fluir de tal manera que empiece a detonar un equilibrio con aquellos que verdaderamente amas. Para el signo de Tauro, dice el Arcángel Chamuel, bueno, como que hoy estamos llenos de amor, ¿sí? Dice el Arcángel Chamuel, estás en una etapa en la cual tienes que empezar a modificar, a cambiar tus sentimientos, tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Sobre todo porque has venido generando un poco de conflicto contigo mismo. Entonces algo importante busca moldear tu carácter para que todo fluya por esta energía, por esta esencia que es el amor. Para el signo de Géminis es un tiempo de abundancia. Esta semana se pueden abrir algunas oportunidades en la parte económico-material. Sin embargo, ten presente que la medida que tú busques administrar, te darás cuenta que el universo te puede entregar mucho más. Para el signo de Cáncer, dicen los ángeles, algo importante, aprende a retomar sueños, planes, proyectos para tu vida. Sobre todo porque a lo mejor estás enfocado en ayudar y construir a los de los demás, pero no te estás dando cuenta que también tienes que empezar a trabajar sobre los tuyos. Por lo tanto, esta semana es excelente para ello. Para el signo de Leo, dicen los divinos guardianes, estás en un momento en el cual debes dejar que realmente exista y se manifieste una sanación en tu vida. En el plano físico, mental, espiritual y emocional. Recuerda que si cada uno de nosotros no buscamos estar en armonía con nosotros mismos, todas y cada una de las cosas que están en nuestro entorno pueden comenzar a marchar de una forma contraria, porque es la vibración que estamos emanando. Para el signo de Virgo, tienes que aprender de repente como que a romper ese cascarón en el que te encuentras, donde en tu mundo, en tu realidad, las cosas a veces están bien, a veces tienen conflicto, pero esto se debe a que a veces uno, simple y sencillo, se encierre en sus propios pensamientos. Aquí te dicen los ángeles, deja que esa energía fluya para que no creas ni causes conflicto contigo mismo. Para el signo de Libra, tienes que aprender a divertirte un poco más con lo que estás haciendo en tu vida. Sobre todo porque hay cosas que las estás tomando tan pero tan en serio, que eso está condensando tan fuerte esa energía que lo único que está en algún momento detonando es que sea un conflicto para tu vida. Entonces, en esa situación lo único que debes hacer es dejar fluir la información a nivel de tu alma. ¿Para qué? Para que todas las piezas del juego se armonicen. Para el signo de Escorpión, Escorpión, el Arcángel Miguel está contigo y déjame comentarte que por lo mismo de que está este guardián de luz cerca de ti, hay momentos en los que injusticias, situaciones de conflictos y demás pueden llegar a rodearte en esta semana. Lo único que tienes que dejar hacer es que esa energía fluya, no generar conflicto contigo, no ser injusto contigo y lo más importante, aprender a comprometerte con las cosas que estás buscando para tu propia vida. Para el signo de Sagitario, dicen los Guardianes de Luz, es un tiempo de familia, por lo tanto, independientemente de lo que estás buscando hacer tu vida en el aquí y en el ahora, recuerda que tu familia también es parte de ti, por lo tanto, busca abrir una comunicación para que las cosas fluyan mejor entre ustedes en esta semana. Para el signo de Capricornio, dicen los Ángeles, a veces entras como que en una etapa, en una zona de confort, donde te sientes seguro en el lugar en el que te encuentras, pero dicen los Ángeles que tienes que empezar a generar un movimiento en lo que estás buscando en tu propia vida. ¿Y esto es para qué? Simple y sencillo, para que puedas tener un crecimiento y bendiciones. Para el signo de Acuario, bueno, lo más importante, si en algún momento has sentido que estás como en una línea o en un momento de paz, de armonía, de tranquilidad, dicen los Guardianes de Luz, créelo realmente, algo muy importante, una cosa es pensar, la otra realmente creer lo que en algún momento hay en tus pensamientos. Y algo muy importante es, si tú estás buscando alguna situación que tenga que ver con trabajo, tus amistades, comunicación y relación familiar, créelo para que se manifieste y materialice en estos días. Y para cerrar con el signo de Pisces, dicen los Ángeles que debes tener cuidado porque te puede costar un poco tomar decisiones en los próximos días. Por lo tanto, aprende a divertirte, date cuenta que en cada momento que tú eliges y que tú empiezas a direccionarte, se empiezan a abrir las puertas, los caminos, pero lo más importante es porque tú así lo estás eligiendo. Recuerda que algo muy importante es, si tú quieres que tu vida se transforme, lo primero que debes hacer es creer en tu vida. Mi nombre es Eder Kelso Rafael y continuamos aquí en el DEPA.